¡Suscríbete al canal! En el video se puede apreciar cómo todos visten de manera formal y el novio destaca por su vestimenta deportiva, pero bien fiel a su equipo tigres. Vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¡Suscríbete al canal! Rescataron a un hombre que estuvo, adivine, tres días atrapado en una zona pantanosa. Fue una persona que pasaba por el lugar que vio al hombre de 36 años y lo reportó a la policía en el video. Se aprecia cómo la cabeza de la víctima y parte de su cuerpo es lo único que se encuentra fuera de lodo. Luego de ser rescatado, las autoridades informaron que está en buen estado de salud y aún todavía no se explican cómo este hombre fue llegar a ese pantano. Pero vamos a ver aquí este video. Y como usted sabe, aquí en Tendencias nos encantan los videos de mascotas de animales y no podría faltar. Este jueves no es la excepción. Y déjeme le informo que un cerdito doméstico demostró que las galletas son su comida favorita y con solo el sonido de su envoltura, mire, aparece de volada. En la cuenta de TikTok de su dueño se subió un video donde se muestra cómo al abrir el empaque rápidamente el cerdito se da cuenta, se quita la cobija y mire, ya va a pedirle a su dueño. La reacción de la mascota provocó comentarios graciosos en las redes sociales, pero yo lo invito a que veamos aquí este video de este cerdito. Y pues estos fueron los videos más virales de este jueves que se volvieron Tendencias en las redes sociales. Y yo quiero también aprovechar e invitarlo a que nos siga en nuestras diversas sociales como Ciber TV Noticias. Mi nombre es Carlos Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!